Las computadoras, justamente porque pasa la humedad por la conexión eléctrica, se corta y toda la información que estamos cargando se pierde. ¿Esto también se presenta en las aulas? En las aulas también tenemos problemas también que a veces pasa por la instalación eléctrica, siempre es lo mismo. Y aparte ya vinieron de infraestructura para ver qué es lo que hay que arreglar, pero bueno, hasta ahora esa parte no se ha solucionado. ¿En cuanto a baños, por ejemplo? Los baños ya han venido de infraestructura, ya trabajaron allí y bueno, arreglaron las mochilas, lo dejaron más o menos en condición. Ahora faltaría la otra parte que es la parte de la electricidad, de la humedad, cuando llueve fuerte, acá el agua por las paredes cae en gran cantidad, cae por las paredes. Y puede afectar a las computadoras también, ¿no? Afecta a las computadoras, sí, y toda la información que estamos cargando se pierde, de un momento para otro. Entonces eso es muy importante. Comienza en el periodo de lectivo con estas condiciones, ¿no? Así vamos a empezar el periodo de lectivo, por lo menos hasta ahora no han venido a arreglar el tema de la humedad. Esperamos que se vea en los próximos días, así podamos empezar un poco mejor.